El resultado de las elecciones de octubre arrojaron que habrá igualdad de género entre la cantidad de concejales en el cuerpo deliberativo que sin cambios quedaría compuesta por 12 mujeres y 12 hombres. Si bien la ley establece que debe haber paridad de género en la conformación de las listas, si las fichas de los concejales electos se mueven y algunos de ellos cumplieran otra función fuera del consejo deliberante, este posible escenario de disparidad entre varones y mujeres podría ser posible en el caso que Vilma Baragiola, electa como concejal, renueve su cargo de secretaria de desarrollo social y en su lugar ocuparía su banca como edil lesiaga. Y si, al mismo tiempo, Ciano retomara su función como concejal, rol que cumple en su función lado. En dicho caso, se trataría de un consejo compuesto por 14 hombres y 10 mujeres.